Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un avestruz y lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, entonces empezaremos por la parte de arriba haciendo el ojo, vamos a hacer un ojo grandecito más o menos de este tamaño bordeando el ojo vamos a hacer la forma del pico, una curvita por aquí que baja y luego lo vamos a alargar haciendo una curvita como que baja un poco, vuelve a subir y algo así, entonces desde acá vamos a juntar hasta la mitad de esta curva que hicimos hace un momento, también baja, sube un poco llega hasta acá y luego por aquí vamos a hacer una curvita que llega hasta la parte de abajo de la boca de esta manera, ahora vamos a hacer la cabecita, subimos acá una curva y empezamos a hacer unos mechoncitos, por acá bajamos también una curvita más o menos hasta acá y por acá entonces vamos a hacer el otro lado de la cabeza, tenemos aquí una curva y por acá ya vamos juntando hasta llegar hasta aquí arribita, aquí vamos a hacer un círculo para la pupila, ya tendríamos entonces la cabecita de nuestra avestruz, vamos a ir bajando por acá, vamos a alargarlo un poco más, aquí vamos a hacer unas curvitas como para donde empiezan las plumas, voy a achiquitar un poco para que sigamos viendo nuestro dibujo, por acá vamos a hacer un ala, entonces vamos a hacer un ala grandecita, más o menos así, de esta forma y luego por acá vamos a hacer otra curva, aquí en la parte de abajo, por aquí atrás vamos a hacer también una pequeña curvita y vamos a hacerle muchas plumas aquí en la cola, unas plumitas así, por acá unas plumitas acá, otra por este lado y aquí vamos a hacer la pata de nuestra avestruz, por acá vamos a bajar una linecita en diagonal, por acá otra y luego hacia el frente, de esta manera algo así, y por aquí vamos a hacer los deditos de esta pata, subimos aquí una curvita y baja, por aquí vamos a hacer otra, una curva baja, juntamos por acá y juntamos por acá, ya tendríamos entonces esta pata la otra la vamos a hacer que esté un poquito flexionada, entonces simplemente vamos a hacer acá una línea, por acá otra y acá vamos a hacer la formita de los dedos, baja algo así, una garrita hacia abajo y esta así, que se vea que tiene esta pata flexionada y listo, ya que hemos terminado nuestro boceto, vamos a tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles, entonces vamos a empezar aquí por la cabecita, vamos a tomar el marcador, empezaremos aquí con el ojo, de esta manera vamos a pintar la pupila, dejando un pequeño espacio en blanco, como para un brillo en el ojito y luego vamos a bajar la forma del pico, hasta acá, llega por este lado algo así, siguiendo simplemente los trazos que hicimos en el boceto, aquí vamos a hacer un triangulito como para la nariz donde respira y acá vamos a hacer los mechoncitos del cabello de esta manera, vamos bajando, por acá igual continuamos entonces, ahora con la parte del cuerpo vamos a bajar el cuello hasta acá vamos a hacer aquí unas curvitas que dijimos que era donde se acaban, como parte de las plumas y aquí vamos a hacer la parte del ala que es esta formita vamos aquí a agregarle como unas pequeñas curvas algo así ya tendríamos entonces la parte del alita vamos a bajar también esta curva más o menos hasta acá donde se encuentra con la pierna y aquí vamos a hacer las plumas de la colita que son estas curvitas que hicimos por aquí atrás algo así por acá por acá y estas de acá atrás entonces ya podemos aquí terminar las patas entonces vamos a bajar acá esta curvita de esta manera y aquí vamos a hacer los deditos bajamos esta línea y juntamos acá los deditos ya tendríamos nuestra primera pata solo nos haría falta esta de acá entonces como dijimos que estaba flexionada entonces no se ve completa entonces hacemos acá la formita de los dedos y juntamos algo así y listo ya que hemos terminado solo nos haría falta borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un avestruz de una forma muy fácil y rápida un avestruz